Al fin, al fin mi alma encontró lo que había estado buscando todo este año. Y es que la historia es así, yo me pongo metas semanales de lectura y me di cuenta que no tenía nada muy claro de qué quería leer esta semana y me puse a revisar mis pendientes y dije, ok, necesito algo chiquito, vamos a leer este. Hace mucho tiempo había añadido el chico que dibujaba constelaciones, pero no sé, como estaba en tiempo de hype y ya saben que a mí no me encanta leer cuando todos están muy emocionados porque me decepciono un poco después. Entonces yo lo empecé a leer con cero expectativas, ya ni siquiera, nada más fue así como que lo vi en mi lista y dije, ah, este no lo leí, ok, no recordaba absolutamente nada de qué iba, hace mucho tiempo lo añadí. Entonces yo iba sin saber qué me iba a encontrar y bueno, una situación es que cuando lo acabe yo dije, ok, ok, este es un libro de cinco estrellas de cuatro, para mí es un cuatro, pero ya después cuando me senté y dije, ok, esto, esto va para el video, esto y esto, pero, pero, ¿qué le estoy? ¿Por qué no cinco estrellas? ¿Qué me faltó? No me faltó absolutamente nada, así que me fui a Goodreads de nuevo y le puse las cinco. Le puse cinco estrellas. Es un libro chiquito, un libro que va al grano, un libro que al principio parece que es un cliché, pero absolutamente nada que ver, no tengo nada que criticar. Y ustedes saben que yo soy el ser más quejoso, que una obra maestra siempre me encuentro algo que no me termina por convencer, pero es que ahorita no, no hay nada. ¿De qué va esta historia? Resulta que estamos, la historia se enfoca, se lleva a cabo en España y comienza como desde los 50, así que pues eso es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver una mentalidad un poco cerrada para ese entonces, donde pues si usted es un poco liberal, usted está echado de rebelde, la mujer está diseñada nada más para que pues atienda a su pareja y el estudio y cosas así son como que muy mal vistas en una mujer, así que eso es importante mantenerlo en cuenta. A pesar de que no es el tema principal como tal, ¿de qué va en sí la historia? Bueno, enfocándonos en ese tiempo y en ese sitio, vamos a conocer que la historia... ¡Ay, Dios! Ahí fue donde yo dije, no mames, yo quería leer algo ligerito y nomás en las primeras páginas yo sentía que me iban a romper el corazón en mil pedazos. ¿Por qué? Porque nomás comenzando nos dejan en claro que esta viene a ser como una carta que está escribiendo. Yo lo sentí más como un diario, pero pues ahí a lo que se entiende es que es una carta de la protagonista para su pareja. Pero, ¿qué pasa? Que toda la historia va hablando de esa pareja, de ese hombre en... En... Como en pasado. Como, ah, cuando tú eras así, cuando tú estabas acá, cuando hicimos esto... Pero va mostrándonos ese tono, ese sabor de... Estás escribiendo esto porque él ya no está en este mundo, ¿verdad? Dímelo de una vez. Yo sabía que iba a llegar un punto en que me iba a romper en mil pedazos, pero... La verdad es que al final no lloré. Con toda la historia no lloré. No sé si suena mucho, pero es la silla. No lloré, pero sí, este... Eso le añadió como más sentimentalismo al momento en que yo iba leyendo la historia. Punto a favor. Resulta que, bueno, vamos a conocer a Valentina. Esta es una chica que, como dije al comienzo, el libro va tal cual, así muy, muy... No va rápido. Va contando diferentes puntos de la vida de los protagonistas, pero muy... Tajante, no... Como muy enfocados en... En solo una situación por cada temporada, por decirlo de alguna manera. Entonces, al comienzo nos cuentan que Valentina era una chica que solía vivir con su familia en el campo. Entonces, allí nunca se le dio educación más que acortarle el cuello a las gallinas. Ella nos decía eso más adelante. Y después su familia decide irse a vivir a la ciudad. Creo que estaba en Venecia. A Venecia. Y allí ella, por su cuenta, además de atender a su familia y de tener un trabajo... Ella trabaja como niñera barra criada de una señora que, por lo que... Lo poco que la describen es muy exigente. Entonces, ella atiende a su familia. Trabaja en el día donde... Cuidando a esta familia. Cocinándole, cuidando al niño y tal. Y después ella estudia. Porque el padre se lo permitió, pero sí ella encontraba un espacio. Ya que el padre es ese tipo. Muy metido en esta cajita sellada. Lo que a mí me inculcaron es lo que es y punto. La mujer es para que me sirva comida, para que limpie la casa y así tal cual. Entonces, él me dio... Fue un poco flexible, permitiéndole estudiar. Pero tampoco fue como que... ¡Uy, sí, vaya tú! Dice alguien en la vida. No. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué se me ahogo con mi propia saliva! ¡Ay! Este... Un día, esta chica va en prisas. Ella compra un pan porque siempre tiene que ir exclusivamente a esa panadería cuando la señora para la cual ella trabaja se lo ordena. Cuando ella va, este... Y ya va con la bolsita con el pan, aparece un chico y, este... Intenta como flirtear con ella. En toda esta situación, ella se le cae el pan en un pocito de agua y es como que... La panadería ya iba a cerrar cuando ella estaba llegando. Así que, pues, ya no puede devolverse la panadería y volver a comprar. Ahora, ¿qué va a hacer? Ella siente que la señora inmediatamente la va a despedir. Este chico le dice... El que la está intentando seducir de... ¡Oh! Si me dices tu nombre, este... Yo a cambio te consigo un pan de una muy buena panadería. ¡Ay! Pues, ¿qué me queda? Entonces, va a ir viendo a este chico que, este... Al principio a mí no me caía tan bien. Yo decía como que, ay, este va a ser un chico fastidioso. Le va a romper el corazón. ¿O qué? Yo desde el... Al principio me caía un poquito mal porque es un poco intenso en que... Dame tu nombre. Y luego le dice así, de buenas a primeras, quiero que tengamos una cita. ¡Ay! Por cierto, la señora no la despidió. De hecho, quedó encantada con el nuevo pan. Y le dijo que a partir de ahora lo comprara en esa nueva panadería. Entonces, a causa de eso, ella tiene que volverse a ver con el chico para que le diga de cuál panadería era lo que había comprado. Y así hasta que él le pide una cita y ella le dice que no, porque, este... Ella no es alguien de citas. Ella es muy, como les dije, trabajo, casa. Y si le sobra tiempo y si le queda una que otra monedita los fines de semana, sale con sus amigas, pero hasta ahí. Entonces, ella ha escuchado a sus amigas que sí tienen una vida un poquito más activa. Es que cuando un tipo actúa justamente como el protagonista, que se llama Gabriel, este... Es alguien que nada más la quiere para una noche o solo quiere molestarla, fastidiarla y tal. Así que ella está como... Pero accede. Le dice, mire, si usted quiere, yo el fin de semana tengo tiempo. O sábado o domingo. Si no, ni modo bien. Claro, claro que sí. El chico, este... Lo que dice es que está intrigado por la personalidad de ella, ya que ella tiene el potencial para tener al mundo comiendo de su mano, pero ella ni siquiera se da cuenta. Entonces, él quiere como descubrir el por qué ella es así. Entonces, comienzan a salir y tal, pero como les digo, la historia va en diferentes tiempos. O sea, de ahí ya salta a que empezaron a salir y después salta a que, pues sí, terminan viviendo juntos, que en la familia y tal. Pero en el proceso, este, vamos a conocer que ese tipo, ¡ay, sí! me enamoró. Hay una frase, no me la sé de memoria, pero la frase dice algo como de que uno no puede enamorarse o amar a alguien por cómo nos hace sentir. Uno debe, para verdaderamente amar a alguien, es amar cómo es esa persona en sí, su esencia. Porque si nos enamoramos en cómo hoy me hizo sentir, puede que mañana me haga sentir mejor, pero puede que me haga sentir un poco diferente. Entonces, uno no puede amar a alguien por cómo nos hace sentir. Y acá yo sentí como que aplicaba al 100% la frase porque ambos son diferentes. Sí hay unas cosas que se complementan, pero tienen sus personalidades bastante diferentes. Entonces, al menos al principio, entonces, sí sentí de que si se llegaban a enamorar era por tal cual como es cada uno y no por cómo se hace sentir. ¿Qué pasa? La historia es muy de la vida cotidiana. Ahí es un punto a favor y que le podría llegar a jugar en contra. ¿Por qué? Porque nos sentimos, ok, la chica sale por el pan, la chica tiene una familia bastante conservadora. Bastante conservadora. Entonces, ok, uno siente que eso aplica a la vida que muchos de nosotros vivimos, pero, pero, ¿y qué? Y es que, a pesar de que esta mujer, Alice Kellen, escribe muy rápido esta historia, muy breve, muy puntual, al hacernos sentir que somos parte de él, le suma mucho porque esta chica va creciendo constantemente. Y uno se queda como que, ¿por qué me ca... O sea, yo el libro me lo leí de volada porque uno se va sintiendo muy emocionado por cómo es ella y por todo lo que conlleva la historia. De hecho, en un punto llegan a tener un almuerzo, creo que era familiar, donde ella con Gabriel, ya cuando se fueron a vivir juntos y tal, se van a cenar con la familia y Gabriel le había ayudado a ella para que comenzara a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando ellos se casan, ella siente que como que algo le falta en su ser. Entonces, ella dice, pero es que ya me casé, amo a este hombre, yo quiero ser madre. Entonces, constantemente intentan tener, este, ser padres, pero a lo que se da a entender, ella no puede quedar embarazada. Entonces, ella se siente mal y Gabriel, que es un hombre increíble, es un hombre maravilloso, que impriman más Gabrieles en el mundo. Bueno, él le consigue, este, le dice, mire, escuché que va a haber un curso de mecanografía, esto de escribir a máquina, máquina de escribir. Tome ese curso y luego empieza a trabajar en algo que usted quiera, porque ella también le había sugerido la idea de trabajar. Y él se sentía un poco incómodo porque, de hecho, le dice como de que, no me pongas a decidir entre quitarte algo que tú quieres hacer. Pero, este, pues, hágalo si usted lo quiere hacer. Entonces, él le consigue este curso y le dice que está bien, que si ella quiere trabajar, porque ella le dice que quiere trabajar, al menos para llenar ese vacío. Porque también él le dice, es que piensa en mí. Yo ya me estoy sintiendo mal de ver que usted siempre está mal. Me gusta porque hay comunicación. Comunicación, te amo Gabriel, te amo Gabriel. Ya, ya. Momento de dejar de fangirliar. Entonces, cuando están en este, en esta comida familiar, ya le sacan el tema a la protagonista. ¿Cómo se llama la protagonista? Valentina, ajá, Valentina creo que era así. Valentina la valiente. Le dicen como, ay, ah, como la hermana creo que es que le dice, nosotros cuando tengamos hijos necesitamos saber qué nombre le van a poner a sus hijos cuando tengan para, así que no vaya a haber un problema después. Y es como que, no me toquen el tema de los niños. Entonces le dicen, no sé si llega a tener hijos. Yo voy a ir a trabajar y les cuento, sí, también un curso de mecanografía y voy a tomar un trabajo. Uy, porque esta silla suena tanto. Un trabajo. Y el padre se pone furioso, feroz y le dice a Gabriel, ¿qué es que usted no se siente capacitado para mantener a su esposa? ¿Cómo que va a ir a trabajar? Usted no es un hombre. Y Gabriel ahí sale a defender a ella y a él. Y él dice, no, si ella quiere que lo haga y eso no es de maricones. Y aquí allá y yo, cada vez me enamoraba más de este hombre. Y entonces él le pide perdón a ella y le dice, si traté mal a su padre, perdóneme. Pero es que eso era lo correcto. Y ya, no, no, tranquilo. De hecho, a partir de allí ellos se comienzan a alejar más del padre por lo mismo. Porque él sigue con este pensamiento cerrado que todo tiene que ser como era en el pasado. De hecho, la madre y la protagonista vive siendo esa mujer que el padre espera que sea. Pero, este, como ellos, como la chica y Gabriel se empiezan a alejar del padre y ya no van a hacer almuerzos familiares ni nada. Este, cuando tienen la oportunidad de salir o tener algún evento con la madre a escondidas del padre, pues lo hacen. O sea, a la madre no la dejan de lado. Pero pues ella es la que quiere seguir viendo en esa vida. Por parte de Gabriel está otro señor que yo llegué a amar con profundidad. Arturo, creo que era que se llamaba. Vea, me gustó tanto esta historia que hasta recuerdo los nombres y yo no recuerdo ni los nombres de mis vecinos. Este, este señor Arturo, bueno, la madre de Gabriel murió cuando él era muy niño y tal. De ella poco se sabe. Y el señor Arturo tiene su taller y este señor se vuelve el mejor abuelo del mundo. Desde el principio, cuando Gabriel estaba saliendo con la protagonista, él siempre compraba una lata de galletas que a ella le gustaba mucho y siempre la compraba. Y, lo voy a poner por aquí. Y le decía, ¡ay, te compré las galletas que te gustan, búscala! Entonces se volvió como un juego entre ellos dos. Y hasta cuando ya ella estaba entrada, muy entrada en años, seguía haciendo este juevito. Y yo, ¡ay, señor, eres un pan de dios! Entonces ellos compartían mucho con este señor. Bueno, durante toda la historia que va avanzando, pues pasan cosas muy normales. Donde, pues, la protagonista finalmente queda embarazada. Fue el primer embarazo el que perdió. Si mal no estoy, ella queda embarazada y pierde a su hijo. Obviamente ella queda en shock porque además ella estaba en su casa. Y comienza a desangrarse. Le dice, ¡Gabriel, ¿qué es lo que está pasando? Y hay una cena. Hay un momento muy bonito porque cuando esto sucede, ella se siente mal y ella siente de que ella es la única que está sufriendo. Eso sí, no lo hace de mala manera o de manera egoísta, sino que ella siente que está sufriendo mucho. Pero un día ella llega temprano del trabajo sin avisar y ve que su esposo también ha estado sufriendo. Lo ve ahí como que moqueando mientras está sentado en el suelo. Y ella dice, ¡Él también está sufriendo! Es una cena muy, muy, muy linda. Y hay un momento también en que él le dice a ella que él también se siente mal por muchas cosas que han pasado. Porque ella le dice, ¡Dime qué es lo que sientes! Es hermoso, hermoso, hermoso. Si no le digo esto, o sea, sobran las palabras. Sí o sí tienen que leerlo. Bueno, entonces después, con el tiempo, hay... Como dije al comienzo, esto es una historia, es un mapa de la vida de las personas, un mapa, no sé, un mapa de la vida humana. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando trabajamos mucho por alcanzar una meta y ya estamos por alcanzarla, nos sale otra situación. Bueno o mala, pero nos sale otra situación que nos pone en un desbalance total el plan que ya estábamos a punto de cumplir. Y eso le sucede varias veces a esta historia. Por ejemplo, llega un momento en que ella va a tener un buen trabajo y tal, pero queda embarazada. Y entonces ella es como, ¡Qué putica! Ya me había hecho la idea de que los hijos no iban a hacer algo para mí, aunque es algo que ella añora, pero también añoraba mucho llegar a tener este trabajo que ahora le van a ofrecer. Y pues ya no, ya no, ¿verdad? A lo de hecho ya había empezado a trabajar pero como a los, a los, no, no, sí. Ah, la cosa es que ella, este, ahora que ya iba a tener un buen trabajo, pues queda embarazada y es como que lo quería, pero... Y pues es algo que nos pasa también a nosotros. Y yo que no soy madre, sé, han llegado muchas personas que han sido madres que a veces, este, tienen en la, en, en mente un sueño y pues quedan embarazadas o algo pasa con sus hijos, alguna situación. Conozco personas que creen que ya tienen su vida controlada y pues le sale una enfermedad a alguien de su familia o etcétera. Y ya el foco de la vida se des, se, se desmadra un poco. Entonces esto es lo que sucede y pues son cosas que pasan en la vida cotidiana de muchos de nosotros. Entonces ya ella pues tiene una niña, se llama Sofía y todo es maravilloso, pero la niña es un poco, un poco ella y llega un punto en que la protagonista es como, como que, Dios, yo creí que ser madre iba a ser así y que mi hija iba a salir asá, pero eso no es como yo lo pensaba y es como que, ¿te entendemos por qué? Así es la vida real. Identificado 100%, aunque yo no sea madre, pues uno se siente identificado con la, con la historia. Bueno, entonces llegan momentos en que, en que ellos también tienen como ciertos problemitas en la relación porque llega un momento en que ya la chispa de la cohesión no está tan ardiente y entonces ella llega y le dice como que es que antes siempre estabas buscando acercarte a mí y ahora como que ya no y pues dime si hay algo mal y me gusta mucho ese momento. Después ya así como resumiendo rapidito ella vuelve a quedarse embarazada de un chico, van pasando, cada capítulo avanzan bastantes años, cinco, diez años, da igual, avanzan muchos años de golpe, no afectan nada porque ya uno lleva el hilo de la historia y está enfocado, a pesar de que hay muchos personajes, está enfocado en Gabriel porque pues recordemos que es una carta para Gabriel. entonces este, los, los, la chica, la hija que tiene Sofía termina metiendo las patas y se va con un chico y los hace abuelos y ellos están como todos alocados y dice lo típico de cuando éramos padres estábamos enfocados en que las reglas se cumplieran a rajatabla pero ahora que somos abuelos mentiría si dijera que nunca le he dado una galleta de más y pues son cosas de la vida real que uno se siente identificado y este, el chico, se llamaba Pablo, creo que era, el hijo que tienen, pues a este ni le van ni le vienen los estudios y un día nada más decide que va a ir a ser mochilero y es como que el padre, Gabriel no está muy convencido, no lo quiere ir a despedir porque también el chico quiere como que no lo vayan a despedir a la estación porque todavía no tiene muy claro cuál va a ser el destino que va a tomar y no quiere que influyan en su decisión pero luego pues si terminan despidiéndose porque ya al padre este, se le mezclan unos sentimentillos por ahí y ya el chico se fue a mochilear pero nada que volvía y nada que volvía y pues luego ya se enteran que es porque conoció una chica y la chica es adorable y todo bien con el hijo ya cuando ellos se quedan solitos este, comienzan a pues a volver a los viejos tiempos de hacemos más cositas juntos que si vamos a pasear que si esto y aquello pero obviamente ya sabemos que va a pasar él comienza a enfermarse porque pues él fumaba mucho y ya tiene que estar tomando medicamentos para el corazón hasta que un día cuando despiertan él siempre despertaba primero y ella despertó y ya él se había ido al Valhalla y ahí queda como que muy breve como que dice ya llamó a la familia y todos y pues fue muy difícil para ella de afrontar pero pues pasó y ya y acaba la historia a pesar de que va un poco veloz es muy los puntos son muy fuertes los que tocan y como nos va dejando cada uno enseñanzas y va contando la historia como siempre entrelazándose no importa no se siente que va corriendo la escritora 10 de 10 de verdad que el crecimiento que tiene cada uno de los personajes es muy valioso vemos a esta chica que pues es tachada de rebelde porque también no olvide decirlo a ella le gustaba usar de vez en cuando algún vestido un poquito pelado un poquito revelador y hasta el padre llega y le dice a Gabriel de mira eres un mal esposo porque hasta dejas que tu hija que tu esposa ande como una bitch y él no que ande como ella quiere andar entonces son muchas cosas que a pesar de que está enfocado en años atrás y bueno llega al presente también bueno a los 2000 pero a pesar de que desde los 50 son cosas que todavía están presentes y igual el crecimiento que tienen individualmente como pareja bueno como novios como pareja ya oficial establecida como padres padres primerizos luego nuevamente como padres volviendo a revivir la experiencia como abuelos y luego ya cuando se quedan solitos todos los capítulos termina dejándole a uno un bonito resplandor en nuestra alma porque está muy bello y pues obviamente si fue en esos tiempos y si fue en España pues se enfrentan viven muchas situaciones que llegaron a suceder en esos años que si algunas revueltas y todas esas situaciones pero pues es una carta para Gabriel no se enfoca tanto en esas situaciones aunque muy de vez en cuando la llega a mencionar hay un momento en que dice que y hasta vivimos cuando se derrumbó el muro de Berlín y yo no sé qué pero son muy pasajeros no los tocan a profundidad que ha estado muy bien bueno en fin esta historia ya dije le doy 5 estrellas de 5 a pesar de que toca temas de la vida este de la vida común por decirlo de alguna manera la manera en que nos llega a tocar el corazón ha sido muy bonita este como digo el crecimiento que tiene cada uno así que uno quiere a un Gabriel en su vida este esta mujer ha sido increíble escribiendo de principio a fin no tengo ni una sola queja es que no por más que lo pensara de que yo me dije ¿por qué le puse 4 estrellas? pues no no tengo un por qué el libro es breve es conciso toca puntos que debería tocarse y lo que más a mí me encanta que pues es una historia de amor pero que no están con sus mamadas de y él tenía sus ojos perfectos y ahora vamos a hacer sensualidad porque eso no es solo el amor y como dije al comienzo el amor real es que nos gusta esa persona no cómo nos hace sentir y acá está 100% enfocado en ello entonces ese tipo de amor es el que a mí sí me gusta que muchas veces me han comentado de ay sí mojigata o yo no sé qué porque cuando hay escenas medias no por no le gusta pues es que eso no me interesa ya sé que lo van a hacer mejor háblemen de cosas más que sí quiero saber ya no quiero no quiero eso pero este pues sí recomendado si nunca lo han leído pues deben de y creo que ya eso vendría a ser todo por hoy nos vemos en la próxima